Dicen que el río cuando sale la cama se va Que hago tu nombre susurrado hasta el viento Ya ve que cada prechoso fue el destino Y su reencuentro me sorprendí mirándote de otra manera Cuanto ha cambiado a tus treinta primavera Que me tiembla el pulso si te veo Tu sentimiento no puede llegar La verdad no me ha hecho en el misterio del amor Que sabe enamorarte de ti De este sueño Tu inocencia es esa llave Que me ha abierto el corazón Que sabe enamorarte de ti Que es la noche que sentiste que te hacía feliz Que me ha abierto el tiempo al tiempo Pues me ha abierto el amor Que me ha abierto el corazón Quizá me enamoré de ti, de la noche que sentiste que te hacía feliz Corré en el bosque del cuantiempo, que te consagrero Quizá me enamoré de ti, de ti, mamí Quizá me enamoré de ti, de este sueño Mi ausencia se saca de mi corazón Quizá me enamoré de ti, de la noche que sentiste que te hacía feliz Corremos tiempo a tiempo, que te consagrero Dicen que el río cuando suena es que ahora llega Dicen que el río cuando suena es que ahora llega ¡Gracias!